Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien Ay, estoy emocionada porque hoy me propuse grabar un vlog Va a ser como una recopilación de varios días Porque andamos preparando el cumpleaños de mi bebesito Sí, va a cumplir dos añitos Pero vamos a empezar este vlog el día de hoy Ven aquí mi peludo hermoso Porque hoy vamos a ir a cortar el pelo Sí, hoy le toca su primer corte de pelo Miren, me siento todo peludo Quiere agarrarme la cámara, more Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven, se me revolvieron todos Así que acompáñenme a cortarle el cabello a mi guapito hermoso Y a prepararle su cumpleaños Hemos llegado a la barbería Y Lu no está nada emocionado Chulu, ¿te vas a dejar? ¿Te vas a dejar cortar el cabello? Es su primer corte como les mencioné anteriormente Así que vamos a ver cómo nos va Pero aquí tenemos una experta Hola Vamos a ver cómo me va Es un reto para Fanny Y si no le vamos a cobrar triple a la bebé Ay, ay, ay Para andar meternos problemas No me puede Deseí traerlo con Fanny porque ella conoce a Fanny Entonces tengo la esperanza de que pues Porque ella la conoce, sea más fácil Ay no, diciéndole a esos coluchitos hermosos Miren que empezó a llorar Pero ahorita hay algo calmadito Ay, qué lindo Miren lo que se está viendo en el espejo Qué hermoso, hombre Ay no Hay gente que guarda el pelito a veces Ay, en serio Te guarda un poquito de pelo y se lo lleva Te guarda un poquito de pelito Lo guarda en una bolsita para cuando él esté grande Ay, mi chulo Quiero llorar ya ustedes A ver, no Sus coluchitos Ay, hermoso Estoy impresionada Empezó llorando Pero miren Ya ya llevo un ratito Y nada Y yo le decía a Fanny Que no con la máquina Pero decidimos intentarlo Pero miren Ahí está Espérate que le marquemos Todo bien Se va a ver como un niño grande Ay, sí Eso es lo que pensaba Ya son dos añitos Mi amor Ya no es un baby Ay, qué lindo Qué lindo Ya casi terminó Terminamos Pero le estamos dando un descanso Oh my God Ya lo van a ver Parece niño grande Ya no es un bebé Es un niño grande Le estoy dando chichita No le quería dar chichita Pero se la di Este como recompensa Podríamos decir De que se ha portado bien Y para que se deje Que lo termine Ya solo falta un poquitito Nada más Ay, Dios más guapo Enseñé ese corte Morí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Puro niño grande Y mira Miren un bebé Que parece niño grande Ya parece de 3, 4 años No de 2 Qué hermoso Miren, no se subió ahí Está aprovechando grabarlo Agarré la cámara grande Para mostrarles un poquito más Este, porque es más fácil mover esta Les quiero compartir un pequeño tip de limpieza Pero antes Voy a sacudir el mueble Antes de ponerme a limpiar el piso Y básicamente es lo que estoy haciendo hoy No crean que estoy haciendo así como que Como diríamos en Honduras Ando limpiando donde mira la suegra Nada más Ok, aquí les va mi tip En vez de usar la escoba Para limpiar el piso Para barrer Usen la aspiradora Es muchísimo más fácil Uno no tiene que andar así Moviendo basura por todos lados Especialmente con niños Porque si uno acumula basura en un lado Los niños lo van a agarrar Y todo eso Así que con la aspiradora Es muchísimo mejor Yo esta aspiradora la uso Para el piso de acá arriba Que es piso normal Y para la alfombra de arriba también Dije para el piso de arriba, ¿verdad? Para el piso de acá abajo Que es piso normal Y para la alfombra también Estoy que he echado toda incómoda Porque es que no puedo subir mucho En la cámara Porque no, no van a ver el piso La cosa es que Oh my gosh Esto me ahorra tanto tiempo Muchísimo más fácil Y es muchísimo más rápido Así que me encanta Miren, esta aspiradora Mi esposo la consiguió en Amazon Se llama Kenmore Esta, miren Me encanta porque No es muy pesada Y este ¿Cómo se dice? Se aspira bien fuerte O sea que La alfombra de arriba La limpia muy muy bien Y me funciona excelente Aquí en el piso de abajo también Y para la alfombra que tenemos acá abajo Y ese era el tip del día de hoy Voy a terminar de limpiar Aprovechando que lo estoy durmiendo también Y para la alfombra que tenemos aquí Terminé de limpiar lo que quería limpiar Que era más que todo el piso La cocina Y el baño de visitas Ahora le toca el turno A la bolita de pelos Que literal Anda como una bolita de pelos Anda súper peluda Pero es que miren No le quiero cortar el pelo Porque está haciendo frío Y la otra semana Se viene un frente frío Así que A ella le da frío Entonces me da pesar Entonces lo que voy a hacer Es bañarla Peinarla Y tal vez cortarle un poquito De pelito En algunos laditos por ahí Pero sí Le toca el turno A mí me encanta Que cuando limpio la casa Que si la casa está limpia Que todos estén limpios Incluyéndola a ella Qué hermosa es Qué linda Miren que prendo la cámara Y empieza a decir Hola Qué hermoso Amor Y poquitito hermoso Es tu cumpleañero Imagínate Lo que ha visto mamá En esa vida Miren Este cumpleañero Todavía anda con pijamán De navidad Está comiendo manzanita Fíjense que La manzana No le gusta a este niño Pero hoy lo que hice Este fue que Se la partí en pedacito Bien chiquitito Miren En manzana verde Y le quité la La piel Y así se la está comiendo Este loco Bueno Le estoy dando manzana verde Porque Este se la puse A esta ensalada Acabo de terminar De hacer Esta ensalada Es de col rizado Tiene manzana Tiene queso de cabra Esta es una de mis ensaladas Favoritas Así que la preparé Para mañana Ahorita Hoy lo que estoy haciendo Es preparando cosas Para mañana Antes de comenzar a cocinar Les quiero mostrar Mi obra maestra Oh my gosh Ustedes Esta perrita quedó Hermosa Estoy que no me la creo Espérense Y le voy a hacer Mejor enfoque Para que ustedes la vean Es que estamos Mi esposo yo Sorprendidos Bueno La cosa es que Yo solo la iba a bañar Y le iba a cortar Este La colita Porque la colita La andaba bien larga No me gusta Cuando andaba la cola larga La cosa es que empecé Ustedes a cortarle Un poquito de pelo Nada más así Y ya después digo yo Hijo de pucha O sea Ya empecé Ahora me toca terminar Le quedó bien anivelado El corte Pero aún así Sigue peludita Como la ven Nunca le había cortado El pelo Yo hacía ver O sea Porque siempre Yo se lo corto Toda la dejo pelona Pues Pero como está haciendo frío Y esta semana que viene Se va a poner aún más frío Entonces no la quería pelona Miren ustedes Hice un trabajo De profesional Lo mejor Que me voy a conseguir Trabajo Cortándole pelos A los perritos Le corté las uñas Le corté el pelito De las patitas Los ojitos Le lavé los dientes Yo la hago de todo Para que ustedes vean Que ya sigo cuidando Así como una bebecita Hermosa Y no, no puedo Con una peludita Suavecita hermosa Que se mía Ella ya está lista Para el cumpleaños De su hermanito Seguimos con la preparación De la comida Para el cumpleaños De niño Lu Papá le está haciendo Su carne favorita Que es brisket Miren el brisket Es un pedazote de carne Así como este En realidad este es el pedazo Más grande que hemos comprado De 20 libras Y lo primero que hacen es Quitarle la grasita Y de esta grasita Yo hago La manteca de res La guardamos en esta bolsa La congelamos Y de ahí hago Miren Es que esta carne Tiene bastante grasa Y el siguiente paso Del brisket Es ponerle sal Y pimienta Eso es todo lo que se le pone Y ese gran pedazo Tequillo Les mostré Mi esposo Se lo cortó Por la mitad Porque es que estaba Demasiado gigante Así que ahora Después de esto Se ponen En el ¿Cómo se llama? En el ahumador No sé si se dice La cosa esa Pero se Se cocinan Con humo Con leña Mi pastelito Esto está en proceso Oh my gosh Les quiero mostrar Miren este me salió Más pequeño Que este Y ahorita tengo otro En el horno Porque son tres Literalmente Dice uno Grande, mediano y pequeña Nunca le puedo atinar A las medidas A ustedes Miren que diferencia Pero bueno Ya una vez El pastel decorado No se va a notar Pero este pastel Huele delicioso Esperemos que esté Así de rico Como me salió La primera vez Se llegó la hora De los globos Lulita Estás ayudando Mi amor Sí Miren que montón De globos Ajá Sí, ahí van a ir Los globos Mi amor Qué lindo Ese niño Hombre Miren nada más Qué hermoso Quedaron Los globos Está súper bonito Me encantó Les voy a dejar La información Aquí de la muchacha Que me los puso Ok Por si están aquí En Houston Y necesitan globos Para una fiesta Miren qué belleza Está súper bonito El desorden Antes de la fiesta Hola chulo Hola cumpleañero Miren que mi esposo Se puso a mover esto Porque estaba aquí Pero lo estamos Moviendo para aquí Porque es que aquí Está la entrada Y estaba agarrando Mucho espacio Vamos a ver Cómo nos queda Cumpleañero Ven Sí Quería grabarles La reacción de Lu Porque él se durmió ayer Antes de que Terminaran Pero pues Ya andamos acá abajo En acción Chulo Ay escondiéndose Se loco Qué lindo Oficialmente comencé A darle forma Al pastel Y por aquí tengo La cremita Que la estoy poniendo ¿Cómo es que llama esto? Betún? Algo así Esto es crema de queso Con mantequilla Y azúcar Y el pastel Es de blueberries O arándanos Con limón ¿Están listos para ver Mi obra de arte? ¿Sí? ¿Están listos papacito? Aquí vamos Espérate Espérate ¡Tatán! Ay ni se puede ver bien Lo tengo que voltear para abajo Espérate Esto todavía no mi amor Ay así no se puede Pero miren Este es el resultado final Él ya quiere su pastel Pero lo que él quiere Son estas troquitas Que le puse arriba Anda encantado con esto Ok Por aquí les muestro mejor El pastel Miren Le puse arándanos En la parte de abajo Y le puse que ando obsesionado Con esas troquitas Y le puse estas troquitas Y enfrente Le dejé espacio Para las candelitas Y eso es todo Se mira bonito Pero lo más importante Es que sea para rico Vamos a ver cómo me queda Ahí les debo saber Pero sí Este es el pastelito Hecho 100% Por mamá ¡Yay! Ok mi gente Rapidito les muestro Mi outfit Es un outfit casual Sencillo Soto porque está haciendo frío Se los enseño rapidito Porque ya ando tarde a ustedes Yo la verdad Que ni sé cómo es que me arregle tan rápido Me quiero peinar Ustedes me quieren hacer un peinado Pero siento que ya no tengo chance Porque ya van a ser las tres Faltan como cinco minutos Para las traigas Las traigas Vienen los invitados Y yo necesito ir a terminar cosas Pero si termino algunas cositas Y me da chance Sí me vengo a peinar Porque quería hacer un peinado bonito Trencita, chonquito y todo eso Si no así me voy a tener que quedar Ustedes Ay no No me gusta Pero bueno Vámonos a la cocina A terminar cositas Que ya van a llegar Los invitados Les quiero mostrar Estas son las entradas Miren Aquí tengo frutitas Con galletitas Guacamole Y este se llama homies Y ya llegó nuestro primer invitado ¿Está bien si lo grabo? Para YouTube Sí, sí, está bien Ya llegó nuestro primer invitado John El guapo John Y vean ahí anda detrás Es la mamá Isela Y aquí está el cumpleañero más guapo Miren Les pusimos esta piscina Con bolitas Y peluches Para que se deslicen por aquí Luego aquí está la decoración Ok Les quiero mostrar El resultado del brisket No les grave mucho en el proceso Porque es demasiado Pero bueno Qué delicia Les pusimos un brincolín Aquí en el cuarto Porque no nos cabe En otro lugar Aquí está Itana Vivi Y Lu Ay qué lindas Y ellas niñas ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué quieres? ¿Quieres ir al baño? Salta Salta Itana Qué linda Oigan les quiero mostrar Lo que cocine Antes de que se acabe Ensalada de papas Ensalada de bacon rizado Y hice este mac and cheese Es una pasta con queso y todo Es un poco me quedó muy rico La verdad Y aquí está la carne Eso es lo que tenemos de comida Es una pasta Allí No Tiene ¡Gracias! Lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y se... Absolutamente tontos. Ya se imaginan que andaba súper ocupada. Entonces en el momentito que podía agarrar a la cámara. Pero pues si nos la pasamos bien, bonito, todo el mundo quedó encantado, fascinado con la comida, la decoración estuvo perfecta. Este... Todo estuvo muy bonito. Estoy bien contenta con el resultado de todo. Ok. Ahora sí, me despido. Nos vemos. Gracias de nuevo por acompañarme. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Y yo las veo en el próximo video Bye